Para toda mi gente, de Santa María Colotefec, con atroz, dinamita costeña A mi pueblo hermoso le canto con alegría, de las costas de Guacaca mi pueblo Santa María Es un pueblo pequeño pero se dio a conocer, por todo el estado es conocido Colotefec Por sus lindas playas, su hermoso río, por su paraíso, el cuarto escondido Por la belleza de su mujer, es conocido Santa María Colotefec Es muy alegre y también mi parrandero, hace fiesta grande el 27 de febrero Con su jaripeo y sus peleas de gallo, con su gran calenda también su palo encebado Por sus lindas playas, su hermoso río, por su paraíso, el cuarto escondido Por la belleza de su mujer, es conocido Santa María Colotefec Para toda mi gente, que siempre nos apoya, ahí está el saludo compadres Eso, báinelo, báinelo, báinelo con atroz Me voy y vuelvo Pero nunca me despido, te invito a que conozcas mi bello cuerpo escondido Colotefec, bello pueblo, tú apareces en la gloria Cada día más hermoso, construyendo una nueva historia Por sus lindas playas, su hermoso río, por su paraíso, el cuarto escondido Por la belleza de su mujer, es conocido Santa María Colotefec RICO, 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 RICO ¡Oy, oye, 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 oye! ¡Atrúz!